Me acompaña Bayardo Ortega, él es director del Registro Público de Panamá. Bayardo, bienvenido a Next Noticias. Sí, cómo no, muy buenos días. Un saludo para usted, estimado periodista Fernando, además del licenciado José Blanton que lo acompaña. Mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Una cosa importante, uno, ¿cómo son los trámites en el Registro Público en tiempos de distanciamiento social? Y dos, firma electrónica, que es algo importante y que se ha implementado en esta crisis. Sí, bueno, el Registro Público de Panamá está ofreciendo sus servicios digitales. Primero, estos servicios digitales a través de lo que se conoce como la ventanilla virtual. La ventanilla virtual ofrece un conjunto de funcionalidades dentro de esta presentación telemática. Para la presentación telemática, específicamente de las escrituras, se requiere lo que se conoce como la firma electrónica. El Registro Público dentro de su paraguas, pues institucional, cuenta con la Dirección Nacional de Firma Electrónica. En este caso es una firma electrónica calificada. ¿Qué quiere decir esto? Que es un equivalente jurídico a la firma manuscrita mediante el cual se valida y es no refudiable el contenido de un documento enviado a través de un medio electrónico legitimado para tal fin. En este caso, nosotros contamos con la ventanilla virtual a través del cual nuestros usuarios pueden presentar sus documentos, todos aquellos documentos que requieran de la solemnidad registral y se le da todo el curso que comúnmente se le da a los documentos que ingresan al Registro Público sin la necesidad de apersonarse a la institución. Además, es perfectamente liquidable a través de dicha ventanilla virtual, a través de las tarjetas de crédito, entre otras. Porque además, nuestra página web cuenta con una calculadora virtual que le permite a los usuarios el cálculo pues de lo que debe pagar al Registro Público en cuanto a derechos registrales, entre otros. Bueno, trámites que entonces, al ser virtuales, también tomarán muy poco tiempo en hacerse. Sí, es lo que estamos buscando, además de que estamos buscando evitar las aglomeraciones, que es parte de lo que se recomienda por parte del Ministerio de Salud. Es importante también señalar, ese es uno de nuestros logros en estos primeros meses de gestión, porque logramos cerrar, por decirlo así, el ciclo de presentación telemática y mucho más en medio de la pandemia, lo cual ha permitido pues que se puedan ingresar documentos a Registro Público sin necesidad de apersonarse al mismo. Nosotros, además, hemos ofrecido este servicio a la mayoría de los notarios a lo largo y ancho del país, quienes también están haciendo uso de la ventanilla virtual y de la presentación telemática. Otro de los objetivos... Lo importante, director, es ¿esto va a ser temporal, esta ventanilla virtual y esta presentación telemática, o ya va a ser un servicio permanente? No, esto, nuestra idea es que sea un servicio permanente, porque existe, la gente habla pues de una nueva normalidad, hablamos de una nueva normalidad, nosotros ya tenemos que hablar de una nueva cultura, COVID-19, y esa nueva cultura implica la digitalización de todos los procesos. Recuerde que una de las 125 acciones prioritarias para rescatar a Panamá es el gobierno digital, y nosotros como Registro Público haremos nuestro aporte en función de eso. Otra de las medidas que hemos tomado en estos primeros meses, casualmente, para, no solamente en medio de la pandemia, sino para evitar las aglomeraciones y las filas en Registro Público, ha sido la emisión de los certificados, eliminando el papel de seguridad en el que comúnmente se emitían estas certificaciones. Este papel de seguridad ha sido reemplazado por un código alfanumérico de 32 caracteres, y además de eso, un código QR perfectamente validable desde su tablet o celular móvil, lo que implica que ustedes de su casa o oficina perfectamente puedan hacer la solicitud de dicho certificado, sin necesidad, y también su liquidación, sin necesidad de apersonarse a Registro Público. Esto también agiliza el trámite, es perfectamente liquidable, sin apersonarse a la institución, evita las aglomeraciones, y también forma parte de la digitalización de nuestros procesos. Así es. Bayardo, gracias por estar con nosotros. Bayardo Ortega, él es director del Registro Público de Panamá.